Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, bienvenidos a Mi Planeta. En uno de los primeros vídeos que hice, explicaba una forma de poner pelo low cost a nuestras muñecas. En ese caso se trataba de pelo de lana y explicaba cómo podíamos hacer un pelo de lana para nuestras muñecas, una forma económica de hacer pelo a las muñecas. Pues en este vídeo voy a explicar otra forma de poner pelo a las muñecas, también low cost, en este caso sería pelo sintético. Vamos a ver nuestra propia forma de hacer pelo sintético, es una forma muy sencilla, muy fácil de hacer y económica. Con esto podemos hacer pelo de diferentes colores para nuestras muñecas. Me ha mostrado en el vídeo cómo se la he puesto yo a mi muñeca. En realidad es una mi cabeza de muñeca porque solo tengo una cabeza. Se puede poner de más formas pero ya he explicado una forma sencilla de cómo podemos luego poner el pelo. Este sería el pelo sintético. Y es una forma con dos sencillísima, está hecha a partir de cinta de raso y es muy fácil. Si queréis saber en qué consiste la técnica para hacer este pelo a las muñecas, que vamos a ver el vídeo. Para hacer nuestro pelo sintético vamos a necesitar cinta de raso, lo bueno es que podemos hacer tantos colores de pelo como cintas de raso encontremos, unas tijeras, un mechero y también podemos ayudarnos con un alfiler o un punzón, que no pinche, que sea de punta redonda. La idea es muy simple, solo tenemos que ir denunciando la cinta de raso para obtener el pelo. Vamos a comenzar cortando un trozo de la cinta. Lo cortamos del tamaño que queramos que sea de largo el pelo. Siempre es mejor pasarnos de largo que de corto. De corto ya no va a tener luego remedio. Con nuestro trozo ya cortado vamos a quemar con el mechero uno de los extremos, también con una cerilla o con algo que tenga llama. Quemamos el extremo para evitar que de ese lado también se desmenuce y se nos desmonte al final. Con el extremo cortado del otro lado vamos a ir, como he dicho, deshilachando la cinta de raso. Tenemos que ir sacando los hilos que están en horizontal para ir dejando sueltos los que están en posición vertical. A veces, simplemente tirando del hilo de abajo, se va a ir deshilachando toda la cinta. ¿Veis? Como en esta que estoy deshilachando yo. Simplemente voy tirando del hilo de abajo y se va soltando. Así se va deshaciendo toda la cinta hasta que llegue al otro extremo y ya tendré el primer mechón terminado. Pero no siempre es así debido a la costura de los laterales. Las cintas llevan en los laterales una costura que a veces al tirar se queda ahí el hilo enganchado. Tiramos, se nos queda enganchado en la costura y lo único que logramos es que la cinta se arrugue y se nos haga una maraña. En este caso, lo que vamos a hacer es cortar la costura de los laterales. Con la tijera, lo más pegada al borde posible, vamos a cortar el filo de la costura. Cortamos las costuras de ambos lados sin llegar al final. Dejamos un trocito arriba para evitar que se nos deshilache del todo. Al cortar el lateral, ya no tenemos un hilo completo, sino que los hemos dividido y tenemos que ir sacándolos uno por uno. Ya no podemos tirar y sacarlo todo entero. Es un poco más lento, pero también se hace muy fácil. Solo tenemos que ir tirando de los hilillos y los vamos sacando. De nuevo hasta que lleguemos al final y ahora hemos completado otro mechón. Tenemos que hacer los suficientes mechones para cubrir la cabeza de nuestra muñeca. Dependiendo del tamaño de la cabeza habrá que hacer más o menos mechones. Voy a seguir deshilachando cinta y haciendo mechones y luego os muestro cómo lo coloco en la cabeza de la muñeca. Para unir los mechones a la cabeza voy a utilizar pegamento instantáneo. He preparado esta cabeza de muñeca para utilizarla de modelo para que podáis ver cómo queda el pelo en una cabeza que más o menos sí que tenga aspecto de muñeca. He hecho lo que he podido y que veáis cómo queda puesto. Como guía he pintado a lápiz en la cabeza, en la parte de atrás y en la parte de arriba unas líneas que es donde tengo que ir pegando mis mechones. Yo he hecho la cabeza con masa flexible, pero si tu cabeza es de trapo también puedes unir los mechones cosiéndolos. He hecho un poco de pegamento sobre el extremo de la cinta y lo pego al principio de la primera guía que he dibujado y sobre ella. Con los siguientes mechones voy haciendo lo mismo. Los voy a ir pegando en fila sobre las guías que he ido dibujando desde la línea de más abajo de la cabeza hacia arriba, hacia el cogote. Es muy fácil de colocar. La única dificultad reside en que se nos queden los mechones pegados a los dedos con el pegamento. Cuando lleguemos a la parte alta de la cabeza, a la parte de la coronilla aquí veréis que ya no son líneas de un lado a otro, sino que es un círculo completo. Bien, pues para ponerlo hacemos lo mismo que antes, pero esta vez en vez de ir de un lado a otro de la cabeza vamos a hacer un círculo completo. Vamos a ir poniendo los mechones pegados en nuestra guía cerrando todo el círculo. Y continuamos superponiendo las filas pegando los mechones en las guías hasta que lleguemos al círculo más pequeño, de la parte de arriba. Si nuestra cinta es ancha, posiblemente según se vayan cerrando los círculos y nuestra guía sea más pequeña, serán demasiado anchos para poder colocarlos bien. Podemos cortar la cinta sin ningún problema. Con unas tijeras cortamos trozos y los vamos colocando, igual que hacíamos antes con los trozos más anchos, alrededor de nuestra guía. Cuando hayamos cerrado el círculo casi del todo, si solo nos quede un agujerito pequeño, vamos a colocar el último mechón. Cogemos una cinta completa, esta vez sin cortar, y vamos a enrollarla sobre sí misma. La enrollamos de forma que quepa en el agujerito. Echamos un poco de pegamento y la pegamos justo en el agujero que nos queda, en el último círculo. Una vez que ya esté fija, la colocamos. Abrimos la cinta de forma que el pelo caiga alrededor. Ya habíamos terminado de colocar el pelo. Ahora ya podríamos cortarlo o peinarlo como queramos. Y ya tendríamos nuestro pelo sintético para nuestra muñeca. Espero que os haya gustado el vídeo y que pongáis en práctica la técnica para hacer vuestro propio pelo sintético para muñecas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!